¿Os podéis creer que uno de los procesos de curación de quesos Hernández García lo han llegado a hacer aquí, en el castillo de Villalba de los Alcores? En ese impresionante castillo, en sus bodegas, en lo que eran las antiguas mazmorras. Impresionante, amigos. Hola, amigos. Bienvenidos a Marís y Explore. Hoy desde aquí, desde Villalba de los Alcores, en la provincia de Valladolid. En este impresionante castillo de Villalba de los Alcores es donde se realizaba la curación de quesos Hernández. Un impresionante castillo para la elaboración, perdón, para la curación de unos impresionantes quesos, quesos Hernández. La fábrica la tenemos allí, y aquí tenemos el castillo. Aquí es donde venía Ángel, el fundador, junto con su hermano, dos de los fundadores de quesería, de fábrica de quesos Hernández, venían aquí a hacer la curación de los quesos. Impresionante, amigos. Impresionante. Impresionante documento. Mónica, de la fábrica de quesos Hernández, nos va a explicar cómo comenzó todo en esta empresa. Hola, Mónica. Hola, buenos días. Buenos días. La empresa empezó hace ya más de medio siglo con mi abuelo, luego siguieron mis padres y mis tíos, y ahora estamos ya en la tercera generación. Seguimos elaborando el mismo tipo de queso, elaborando un queso de leche cruda, pura de oveja, de la manera artesanal y tradicional. Y bueno, intentando llegar a las mismas casas que en su día mi abuelo llevó a los padres, llevo a los abuelos, mi padre llegaría a los padres, y nosotros seguimos con las mismas familias. Seguimos llegando a las mismas mesas y a las mismas casas que en su día. Pero ahora es nuestra generación, el remiento. Pues sí. Ahora estamos empezando a sacar los productos, entre ellos croquetas de queso, que son un tipo de croquetas, un queso puro de oveja. Que bueno, nosotros las vendemos aquí de manera congelada, pero bueno, también hay maneras. A veces que se pueden hacer de forma que no se congelen, haciendo un pedido antes. Esto es muy original, esto no lo tiene nadie, y lo tenéis vosotros. Lo llevamos haciendo ya ahora mismo un año, está a la venta. Llevamos un año más con un poco de manera de prueba, pero ya tenemos con su etiqueta, están registradas, y se hace con un queso añejo, un queso fuerte. Con vuestro queso, además. Con vuestro queso, solamente con vuestro queso. En esta casa y en las chiquetas. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Luego las probamos y decimos. Veréis cómo lo decís. Bueno, vamos, estoy segura. Yo he probado vuestro queso y está buenísimo, pues no quiero ni imaginar las croquetas. Y la crema de queso, que también está en la crema de queso, que es un producto nuevo que tenemos en la fábrica. Ah, sí. Que también está hecho con queso puro de oveja y un queso muerto. Mira, mira. La crema de queso es un producto gourmet. Ah, muy bueno. Es que esto se puede comer solo, se puede comer una bermelada de aláctanos, se puede meter con un poco de ancho, un poco de membrillo, y está buenísimo de por qué manera. Incluso para canapés también. Sí, claro. Sobre todo para canapés, más que a lo mejor para un producto como es en la adencia, es un producto que es un poco más fuerte. Sí, sí, no, no. Y además, claro, y original. Sí. Muy original. Es un producto, hay que renovarse. No, no, no. De ser ojo que sí. Muy bien, muy bien. Y después, ¿qué tipo de quesos tenéis? Bueno, pues los tipos de quesos que aquí tenemos son el queso de añejo, que le llamamos nosotros, que es un queso que tiene más de un año, unos 14-15 meses de curación, y luego tenemos un semicurado que tiene unos 3-4 meses de curación. Entre medias de este y de este hay otro que le llamamos nosotros el curado, que tiene unos 8 meses de curación. Pero lo que más venta tiene aquí en fábrica es el semicurado y el añejo. El curado ya, como no es ni uno ni otro, se vende más para tipo hostelería, o para alguna tienda. Sí, sí, que vemos que lo vendéis por piezas enteras. Sí, hay piezas de 3 kilos, 6 a 2 kilos, luego para época de Navidad, incluso ahora durante todo el año, hacemos un quesito pequeño, que es el mínimo de 3 kilos. Y luego aparte vendemos pues en puñas. Pues muy bien. Para gente que son menos en la familia, por lo que preparan una cuña de 700-300 grados. Pues muy bien la envasáis al vacío para que se conserve mejor. Y nada, y estupendamente... Aquí estábamos esperando a que quieran mirar una. Sí, sí, desde luego. Vemos que tenéis aquí vuestros productos en cámara, los que nos has explicado antes. Sí. Y bueno, tenemos aquí un cartel de vuestros productos con el castillo de fondo, el castillo de Villalba de los Alcores. Y tenéis aquí los distintos premios que os han otorgado. Sí, el castillo es una referencia que tenemos, porque cuando mi abuelo empezó, se empezó a fabricar dentro del castillo, y el queso se conservaba dentro de las bodegas del castillo. Bueno, no me digas. Sí. Dentro de las bodegas del castillo. Ahí es donde se conservaba el queso, cuando mi abuelo empezó y mi padre y mis tíos siguieron, y se conservó hasta hace 20 años que llevamos aquí para la vida de Villalba. Bueno, bueno, increíble, increíble. Dentro de las bodegas del castillo, bueno, impresionante. Sí, se conservó ahí toda la vida. Sí, sí, ¿no? Dentro, encima de unas cubas, ahí está abajo. Pues muy original, porque... Porque son nuestras referencias del castillo. Sí, sí. Nosotros empezamos con mi padre cuando le estamos hablando del año 65 o por ahí, y curábamos el queso en el castillo de aquí de Villalba de los Alcores, en lo que se llama la bodega del castillo, que anteriormente fueron mazmorras, mazmorras, y luego los amos de la familia Rivas Cherí, Cipriano Rivas Cherí, fue el que formó la bodega. En el castillo. En el castillo. Y cuando mi padre lo cogió, lo cogió ya con bodega. Pero llevaba muchos años, desde el 36 al 44, estaban las cubas vacías porque desapareció la familia esa y desaparecieron de hacer el vino. Entonces, a mi padre se la arrendaron sobre el 44 o por ahí. Y es cuando nosotros ya nos vinimos aquí y ahí hacíamos el queso todavía como ganaderos. Pero de ahí ya nació que al tener las bodegas ya más grandes podíamos curar más queso. Fue cuando se cogió ya algo más de leche de los parientes y de unas fincas que hay, y ahí se curaba el queso en las mazmorras, que luego fueron bodegas. Y hoy existen las cubas en dicha bodega, que hay 14 cubas hermosas. Desde 500 cántaros, las dos más grandes, hasta la más pequeña, que es la desgraciada, con 260 cántaros. Esas existen en el castillo todavía. Y entre las cubas y las paredes y demás, ahí curábamos el queso en nuestras estanterías, pues a nuestro aire como era antes, antes se curaban. En las bodegas y en los sitios más húmedos. Luego de ahí ya ha nacido que nos empezó a decir sanidad, que no se podía curar el queso ahí porque eran las paredes de piedra, el piso de tierra y que había ácaros y tal y tal. Y entonces fue cuando nos hemos pasado a la fábrica esta de aquí. Nos ha obligado un poco sanidad y la junta a que lo hiciéramos nuevo. Y entonces ahora trabajamos aquí en ello, con nuestros hijos. Sí. Con nuestros hijos. Porque nosotros ya hemos trabajado aquí unos años, pero claro, nos hemos ido haciendo mayores y naturalmente ahora estamos pasándoselo y lo llevan ya los hijos. Yo hoy me ha pillado por aquí, pues me ha pillado por aquí. Me ha hecho unas preguntas, se las contesto las que sé, porque sé más de atrás que lo de hoy y adelante. Sí, pero como ya sus hijos nos han explicado cómo es el proceso ahora y es muy similar al que realizaban ustedes antes, muy tradicional, muy artesanal, pues con la aplicación de sus hijos es suficiente. Sí, porque es que ahora las leches que se recogen son de atajos limpios, de atajos limpios porque están muy pasados por los veterinarios y muy medicados y la leche es limpia. Y aparte de la leche limpia, sale de las ordeñadoras, salen a los tanques de frío. Sí. Y no pasan por ningún cambio de temperatura que luego la leche se pueda alterar. Sí. Posiblemente en las primaveras y en los veranos, hace esto 40, 50 años, se recogía la leche por la tarde. Se ordeñaba a las 8, las 9 de la noche y se iba a recoger la leche para guardarlas en nuestras casas al frío y limpiarlas porque luego había algún problema con el queso. Hoy ese problema casi está evitado. Sí. Porque salen de las salas de ordeño, van al tanque de refrigeración y se enfría y si tardas un día o dos en recogerlo, la leche está en perfectas condiciones. Sí. Eso es lo que hoy hemos ganado. Sí. En la limpieza, bastante. En la comodidad, también. Porque es más cómodo hacer el queso y tienes otra maquinaria que te ayuda a calcar, no es todo a base de mano. Sí. Y bueno, pues todas esas cosas se han ido ganando poco a poco. Sí, 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 sí. Pues estupendo. Estupendo. Hemos formado entre mi hermano Emilio y yo, con los hijos de él y mis hijos. Sí. Y esta empresa tiene hoy 20, 21 años. 20, 21 años. Sí, pero usted la fundó o comenzó su padre o su abuelo. No, no, no. Nosotros veníamos de atrás del castillo. Sí. Como te he dicho antes, no nos dejaban ya curar el queso en el castillo porque las paredes sean de piedra y tal y tal. Sí. Entonces nos obligaron, tanto Sanidad como la Junta, a hacer algo nuevo. Sí. Era hacer algo nuevo, pues como es ahora. La edad del plástico. Sí. Las cámaras. Eso es. Pero usted... Ya no era bodega. Claro, pero... Y la formamos. Sí, sí. Esta empresa entre mi hermano Emilio y yo. Fueron los fundadores, los creadores. De esta empresa. Sí, sí. Aparte de que veníamos de atrás, Sí. Pero nos obligaron a hacer una cosa nueva y es esto. Pero su padre ya fabricaba quesos. Sí, pero les fabricó en el castillo con nosotros. Sí, sí, sí. Y nosotros ya salimos del castillo aquí. Sí, sí, sí. Pues muy bien. Estos cámaros de leche eran los que se usaban antes para ir a por la leche con las burras o burros, con los aguaderos. Que buenos están hechos de esa forma. Que buenos. ¿Eh? Antiguos. Sí, sí. Y se iba a la finca, se iba al colgadizo, se iba donde tuvieran las hojas. Y entonces se tenía esto que no eran tontos los de antes. No, no, para nada. Lo tenían para poder poner un candado. Qué bueno, qué bueno. Mandaban la leche, pero con su candado. Qué bueno. ¿Me entiendes? Para que no la robasen ni la manipularan. Qué bueno. Y eran cántaros de leche que se llamaban antes. Sí, sí, sí. Y es de mi abuelo Policato Hernández. Sí. Policato Hernández. El padre de mi madre. Esto es para que nos demos cuenta que no hemos inventado nada. Que ya se encargaban los de antes. Que les estamos copiando. Muchas gracias. Bueno, pues nuestros premios empezó en el año 2000. Es el premio Sinso en España. Y nos presentamos por primera vez y quedamos en la lista. A raíz de eso, pues hicimos la ruta salida. Eso, nos hemos seguido presentando. Hemos ido ganando cinchos de oro, cinchos de plata. Pues como podéis ver aquí, sí. Sí, ahí es cuando ya quizás se dieron cuenta de la calidad. De vuestra buena calidad. Entonces, casi siempre se han exoniculado donde más tenemos. Cinchos de oro, cinchos de plata. Y depende de los años. El año 2000, 2008, 2016. Donde hay señal. Enhorabuena. Congratuléis. O llegó una época en la cual se echaba en la caldera y se metían unas barras de hielo para enfriar esa leche. Para que pasara toda la noche la leche fría. Fría, y bueno, esa leche se bajaba de temperatura. Luego vinieron, luego vinieron otros modelos que eran unos bidones de agua en el cual cogías la garrafa de leche, la garrafa de leche. Y la metías en ese bidón de agua y pasaba toda la noche en un bidón de 200 o 250 litros de agua y se enfrescaba. La leche salía, por ejemplo, a 30 grados y el agua estaba a 16, un ejemplo. Y esa leche se enfriaba hasta 16. Conservar la leche de la antigua... A la antigua usanza. A la antigua usanza. Sí. Eso es el detalle. Sí. Recogerla por la noche, lavarla, prepararla y meterla en sitios frescos para que se mantuviera. Y ahora ya no. Eso ya pasó. Ahora es a base de cámaras. Bueno, pues ahora ya viene el tramo final que es la cata de queso. Para eso vamos a dar a Marisi unos trozos para que prueben un poquito lo que es nuestro queso. Muchísimas gracias, sois muy amables. Y ya nos dirá a ella si le gusta, no le gusta. Por el típico chillo quesero. Bueno, Marisi, te vamos a dar a que lo cates. Ahí lo tienes, Marisi. Muchísimas gracias, pero siempre y cuando me acompañes tú. Por favor, hombre, por favor. Vamos para allá. Salud. Vamos a ver, yo que aquí no tengo nada que ver, me encanta. Tiene un sabor único. Es un semi-colado de unos tres o cuatro meses de curación. Ahí se queda, se aprecia el sabor. Sí, por supuesto, se queda ahí en la boca. Es un sabor muy agradable. Es quesito. Un poco puesto. Desde luego. Además, cuando tenemos, estamos en plena Ribera del Duero, aquí en Valladolid. En Paredes. Tenemos una focucha que les han regalado. Con un... Con un... Sí, sí, el atuendo de nuestro atuendo. Sí, con vuestro atuendo. Bueno, bueno, bueno. Qué bueno. Y aquí los quesos. Del atuendo blanquito y gorrito. Los quesos. Qué bueno. Genial. Genial. A focucha. Genial. Y ahí con las ovejitas. Y ahí veo que tenéis uno de los premios, ¿verdad? Sí. El premio Pincho, que es una prensa antica. Cincho, perdón. Es una prensa antica. Es un cincho. Es un cincho. Es un cincho. Ajá. El cincho antiguo de Esparto. Que le tienes ahí mismo. O sea, claro, lo del premio Pincho, el cincho, viene de los cinchos de antes. Sí. Claro. Qué bueno. Bajar a uno. Vamos a ver, un cincho al final de Esparto es lo que más simboliza lo que es el mundo del queso. Sí, sí, claro. Que ahí vemos otro cincho en bronce, me parece. Sí, eso es. Ese es otro cincho. Vamos a ver. ¿Eh? Y ese es otro cincho. ¿Eh? Qué pesa, ¿eh? Sí. Ángel. Por ejemplo. Cincho de oro. Segundo concurso premios cincho. Quesos leche cruda. Muy bien. Octubre del 2001. Oveja 2 a 6 meses. Genial. Junta de Castilla y León. Genial. Y esta es la imitación de ese. Sí. ¿Ves las cuerdas? Sí, sí. Y aquí está el queso. Y ahí está el queso. Qué bueno. Genial. Esos no lo recibimos. Y luego, este otro modelo que lo han sacado después de X años. Sí. Ha sacado este otro modelo. Sí, sí. Genial. Quesos Hernández García. Quesos Hernández García es el cincho de oro. Genial. Quesos leche cruda de oveja curados. Junta de Castilla y León. 2008. Es. Qué bueno cincho 2008. Genial. Genial. Enhorabuena. Y este otro. Y este otro. Este otro. Pues es otra cosa parecida. Vemos grupo 5. Quesos de leche cruda oveja 2-6 meses. Cincho de plata. Enhorabuena, sí. ¿Este es de plata? Sí, sí. Genial. Enhorabuena por ello. Yo no sé si hay más. ¿Por qué? Esos te les dieron así. Y otros te les han dado un diploma. Sí. ¿Me entiendes? Sí. El diploma más viejo me parece que es este que se le dieron a mi padre. Ah, este se le dieron a su padre. Sí. Por eso data del año 1977. El 77. Qué bueno. Ese me parece que se le dieron en, no sé si fue el primero o el segundo año de la feria de muestras. De Valladolid. De Valladolid. Qué bueno. Fuimos a recoger. Genial. Se le dieron el nombre de mi padre en lo que ya no te puedo... Ah, bueno, en el 77, sí. Sí. En 1977. Claro, y te pone ahí segundo concurso de queso elaborado con leche de oveja. Sí, sí. Que fue cuando la, 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 esta hombre que se hizo las, como te decía, la feria de muestras. La feria de muestras. De Valladolid, sí. Se hicieron unos cursos, se hicieron unos, unos premios. Sí. Y nos tocó el premio ese. No había cincho de plata, ni cincho de eso. No, no existía más que un diploma que nos dieron, una copa que nos dieron y no sé si en aquel entonces nos dieron 10.000 pesetas. Eran esos de 15, luego ya salió esto del cincho de oro, que me parece que el primero lo recogimos ahí en la, del casino. Ajá. Que hay en fuegos ahora mismo, no lo sé. El casino de Boetillo. De Boetillo. Ajá. Y esto, en aquella época, en 1977, tenía mucho, mucho mérito. Sí. Ese es el diploma. Sí. Sí. Ese es el diploma. Y luego ya empezaron a venir, pues ya lo sé, porque los años ahí te lo ponen. El primer concurso nacional de quesos premios. El 2000. El primer concurso nacional de quesos premios, dicho, del año 2000, sí. Ese es del año 2000, sí. Ese. Ajá. Todos tienen la fecha. Sí, sí. Y ahí les hemos ido poniendo, pues, pues, porque la realidad es nuestra. Porque se sienten orgullosos de su producto y de sus méritos, por supuesto. Es lógico y normal. Y muy orgullosos, desde luego. Es que, es que, orgullosísimos. Desde luego. Enhorabuena. Y el último que hemos recibido, que es otro premio parecido, pero es este. Artesano del año 2018. Premio artesano del año 2018. Oro. Oro. Genial. Genial. Asociación Artesanos Alimentarios. En la categoría de quesos semicurados, otorgado a la empresa Quesos Hernández García. Por su producto, queso semicurado. Que esto es lo que han hecho de los premios Gold. Sí, sí. Premios de oro. Sí, Gold. Es oro en inglés. Sí. Genial. Enhorabuena. Enhorabuena por el resultado de tanto trabajo y esfuerzo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!